El gerente general de la gestora pública de la seguridad social de largo plazo. Muchos dicen la gestora. Yo creo que ahí va a quedar bautizada como la gestora. Jaime, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gringo. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Avia Yala. Y estamos acá precisamente para que podamos conversar acerca de pensiones. Correcto. Estamos en un momento de transición todavía, ¿no es cierto? La gestora ya ha empezado a trabajar, ya ha recibido los trámites de jubilación, diríamos, del último tiempo. Ahorita nos vas a especificar bien. Pero están faltando todavía un par de meses para que entre en pleno funcionamiento, ¿no es cierto? Para que definitivamente todo lo que administran ahora las AFPs pase a tuición de la gestora. ¿Correcto? Sí. Un poquito para que la gente recuerde cuáles son nuestros antecedentes. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir el artículo 45 de la Constitución Política del Estado que establece que la administración del sistema de pensiones tiene que tener un carácter estatal. Sobre esa base se ha emitido la Ley 065 que establece la creación de la gestora. Y el antecedente que nosotros estamos cumpliendo tiene que ver con el Decreto Supremo 4585 que establece dos meses importantes. Septiembre del 2022 para el arranque parcial. El 9 de septiembre ya hemos empezado a afiliar a todos los nuevos trabajadores que empiezan su relación laboral. Y mayo del año 2023, mes a partir del cual ya tenemos que administrar la totalidad del sistema integral de pensiones. A partir entonces de? Mayo del año. Es decir, ahorita. Ahorita, en dos meses y poquito. Sí. En este momento, ¿cuál es la tarea que cumple la gestora? ¿Qué es lo que está haciendo la gestora que ya está en funciones hace ya unos cuantos meses, verdad? Así es. Yo creo que en realidad hay algunos resultados importantes que es bueno que conozca la gente. Les decía que ya desde el 9 de septiembre ya estamos afiliando a todos los nuevos trabajadores. Entre el 9 de septiembre y el 6 de marzo, bueno, en realidad el viernes, no es cierto, lo que es el 3 de marzo, hemos afiliado a 23,696 nuevos trabajadores. Entonces, ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque estas más de 23 mil personas que ya trabajan con nosotros, mensualmente están realizando sus aportes. Más o menos, para que tengamos un orden de cifras, al momento estamos administrando 20 millones de bolivianos. Y con esta administración, también es bueno indicarlo, entre los meses de septiembre y diciembre, hemos obtenido una rentabilidad promedio del 4,51%, que es superior a la de nuestros pares. Entonces, ¿qué quiero indicar a la población? Ya estamos afiliando, ya estamos recaudando, ya estamos invirtiendo con estos resultados que desde nuestro punto de vista son positivos para la población. Por otro lado, también ya tenemos un avance superior al 80% del proceso de migración. Por el momento, es un proceso de migración de información. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los aportes que se han realizado a las AFPs tienen que migrarse, en términos informáticos, en términos de datos, a los servidores de la gestora. Entonces, ese es nuestro avance para hacer un rápido resumen. De acuerdo. Cuando se habla de rentabilidad, ¿qué sería esto? Para que la gente lo entienda. Estamos hablando de 4,51% de rentabilidad. ¿De qué es esa rentabilidad? ¿Cómo viene? Y si eso va a continuar, obviamente, para cuando ya se haga la transición de todas las AFPs a la gestora, también van a estar dentro de este esquema, digamos. ¿No es cierto? ¿Cómo sería? Bueno, para que me entienda un poquito a la población. Lo que pasa es que en el sistema que nosotros tenemos, para hacer un rápido resumen, tiene una parte que corresponde al régimen no contributivo, que es la rentabilidad, y tiene otra que corresponde al régimen contributivo. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo en sencillo. Que todos nosotros, como trabajadores, tenemos que aportar una parte de nuestro salario cada mes. Entonces, con esos aportes, lo que hace la gestora es invertir esos recursos. Ahora, ¿por qué tiene que invertir? Porque eso nos genera una rentabilidad, un retorno, un rendimiento. Y eso hace que nuestro capital vaya creciendo en el tiempo. De ahí la importancia de que la rentabilidad sea lo más alta posible, porque capital más el rendimiento forman la platita que va a financiar nuestra jubilación. Ahora, ¿qué estamos nosotros previendo a futuro? En mayo, naturalmente, vamos a recibir la cartera de la administración de los fondos de pensiones. Nosotros estamos ofreciendo una administración transparente, una administración que rinda cuentas, de tal manera que la gente se sienta segura. Lógicamente, en este momento, la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones es algo menor. Pero nosotros consideramos que aplicando el plan de ingeniería financiera que tenemos, que estamos ya aplicando, poco a poco eso debería ir igualando a la rentabilidad que actualmente tiene la gestora. De acuerdo. Cuando llegue mayo, lo que va a suceder es que las AFPs van a dejar de trabajar. La gente ya no va a tener que ir a la AFP. Y esto que ahorita es esa migración de 80%, ya va a estar completado, obviamente, 100%, porque son básicamente los documentos, ¿verdad? Los files, por decirlo de una manera. Cuando llegue mayo, todo eso estará ya completado. Y a partir de mayo, que todavía entiendo que no hay la fecha, ¿no? Aún para que exactamente arranque el funcionamiento. O ya tienen una fecha establecida. Aún no. Bueno, va a estar alrededor del 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo. Que es la fecha en la cual se ha promulgado el decreto. Perfecto. Ahora, es importante entender, ¿no? Es que, digamos, que llega mayo y las AFPs cierran las puertas y ya no hay nada que hacer. No. Lo que ocurre es que, digamos, ellos, conforme manda la norma, van a tener algunas tareas que realizar. De hecho, el decreto supremo, el 2248, establece que tienen un plazo de hasta cinco años para completar sus tareas. Por ejemplo, van a tener que realizar algunos cobros que, en el marco de la ley, tienen que realizar de empresas que no han aportado. Y algunas otras tareas menores que tienen que ir realizando conforme a plazos que van a coordinar seguramente con la Autoridad de Pensiones y Seguros. Pero el grueso de toda la operación, es decir, el procedimiento de recaudación, el procedimiento de inversión, el procedimiento de cálculo de las prestaciones, es decir, de las pensiones, va a estar a cargo de la gestora. Entonces, así más o menos en un grueso resumen es lo que va a ocurrir. Pero, ¿qué es importante que conozca la población? Que, por si acaso, no va a haber ninguna fecha de corte. Eso quiere decir que, por ejemplo, las pensiones de todos los jubilados se van a pagar con absoluta normalidad. Y ahí es importante también que los jubilados, el universo de jubilados, actualmente más o menos son 206 mil beneficiarios, van a tener un beneficio muy interesante. ¿No? Actualmente, los jubilados le pagan a las AFPs, por concepto de comisión, el 1,31% de sus pensiones. De una pensión de 3.500 bolivianos, eso equivale más o menos a 46 bolivianos. Entonces, eso le paga mensualmente el jubilado por la administración. Con el funcionamiento de la gestora, eso se va a reducir al 0%. Eso quiere decir que los jubilados no van a pagarle un peso a la gestora. O sea, estos 46 bolivianos, en mi ejemplo, se van a quedar en el bolsillo de los jubilados. Buenísimo. Está claro que quienes estén ahora en proceso de afiliación, quienes quieran afiliarse, ya ahorita ya las AFPs ya no reciben esos trámites. Tienen que ir directamente a la gestora, ¿no es cierto? Es así. Exactamente. Y además, ahí es importante también que conozca toda la población. Al momento, nosotros tenemos 32 oficinas en el ámbito nacional abiertas para atender a toda la población. Y por el otro lado, también algo que invito a toda la población es que use nuestra oficina virtual. Esta oficina virtual se puede acceder mediante la dirección electrónica gestora.bo. Por ejemplo, para ir entrando en algunos detalles, que es bueno que conozca la población, por ejemplo, los empleadores pueden realizar sus pagos respecto a las contribuciones de forma electrónica. Eso quiere decir que desde la comunidad de sus oficinas pueden cargar sus planillas, validarlas en nuestro sistema y hacer el pago mediante QR, ¿no es cierto? Que ahora todos utilizamos QR. O puede hacerlo mediante transferencias electrónicas. Entonces, ¿eso qué permite? Primero, facilita a los empleadores. O sea, nosotros queremos que la contribución sea un proceso sencillo. Y por el otro lado, como es la misma planilla que están cargando, eso se refleja en nuestros servidores y eso permite acreditar en las cuentas individuales de nuestros aportantes. Entonces, estamos poniendo en marcha un sistema que es bastante seguro porque tiene todos estos mecanismos para que no exista ninguna pérdida de datos, todo esté bien asegurado y como ya lo están viendo nuestros 23 mil asegurados. De acuerdo. Hay un cálculo de cuánto han ganado o cuánto ganan aproximadamente las AFPs en un año, por ejemplo, administrando nuestras pensiones. Son dos AFPs, hay que recordarlo. Previsión es una y futuro de Bolivia es la otra. Ahora, ¿cuánto ganan más o menos? ¿Qué utilidades tienen? No sé si es un dato que se puede revelar o comentar. No, en realidad esto está publicado en sus memorias. Lo que pasa es que como somos instituciones reguladas, la norma y la autoridad de pensiones y seguros nos obliga a publicar nuestros estados financieros. ¿Cuánto declararon ellos, por ejemplo, el año pasado? 20 millones de dólares entre las dos. 20 millones de dólares. Pero fíjate que hay un dato interesante, que también es público, por si acaso, no estoy revelando nada, todo el mundo lo conoce. Entre el año 1997 y el 2021 han generado utilidades por 226 millones de dólares. Ahora, ahí hay un tema interesante que es bueno comentarlo. Lo que ocurre es que en el marco de sus contratos, las AFPs pueden disponer de sus utilidades. Son sus utilidades. ¿Ven ellos qué hacen con ellas? Que puede incluir, como son filiales de empresas transnacionales. Se las pueden llevar. Es decir, tú ganaste los 226 en ese tiempo y te llevas toda la plata. Puede terminar en España. No tienes ninguna obligación. Exactamente. O suiza. En cambio, en la gestora, y este es un dato importante, porque como empresa también estamos generando utilidades. Para que tengan un orden de cifras. El año 2021, nuestra utilidad fue de 7.81 millones de bolivianos. El año 2022, hemos generado utilidades por 17.93 millones de bolivianos, lo cual implica un crecimiento del 128% y eso que todavía no estamos administrando la totalidad. Es total. Correcto. Entonces, pero, ¿qué es lo interesante? Es importante que esas utilidades van a ir a beneficiar el fondo solidario, es decir, ese fondo que hace que las pensiones más bajas aumenten y también va a ayudar a financiar la renta de dinero. Ahora, ahí yo quiero hacer una aclaración muy importante. Estamos hablando de las utilidades de la empresa, no del rendimiento de los fondos. El rendimiento de los fondos, en lo que se invierte, solo es para aumentar las pensiones, para aumentar los ahorros de los trabajadores. Esto es la administración de la empresa, que es enteramente distinto. De acuerdo. Las empresas privadas, obviamente, tienen un carácter diferente. No estamos cuestionando ni mucho menos que se lleven el dinero. Finalmente, han hecho el contrato, contrato que ha llegado a su fin, ¿no es cierto? Y, bueno, se termina esta larga historia, que ya, por cierto, terminó en otros países, ¿no es cierto? Con amargas experiencias en Argentina, en Chile, en fin. No he escuchado en algún país donde las AFPs gocen de muy buena reputación, digamos. Pero, bueno, eso es al margen. El hecho real es que, a partir de mayo, va a ser la gestora la que va a tener bajo su control estos 206 mil que están en este momento bajo el ámbito de las AFPs, más los 23 mil 696 que se han incorporado en este tiempo de vigencia de la gestora, ¿correcto? Bueno, más o menos para que tengamos un orden de cifras, funciona de esta manera, ¿no? Nosotros lo que manejamos son los asegurados, es decir, los que están trabajando con el sistema. Esos llegan a 2.5 millones de asegurados, ¿no? Ahora, dentro de estos 2.5 millones de asegurados, hay 206 mil que ya son jubilados. Y la diferencia, bueno, son asegurados en el sentido de que tienen que seguir aportando para construir su pensión. Entonces, lo que va a ocurrir, para así ponerlo en números gruesos, es que nosotros nos vamos a hacer cargo de estos 2.5 millones de asegurados en el mes de mayo. De acuerdo, perfecto. Muy bien. Ustedes han hecho un largo y profundo proceso de socialización. Yo recuerdo hace unos meses estábamos acá mismo, en este espacio, en otro horario, pero en este espacio, conversando un poquito de cuáles eran las principales inquietudes de la gente. Yo creo que la tarea que han hecho de socialización ha dado frutos. O sea, digamos, como que la gente ya empezaba a entender un poco la cuestión, ha ido generando confianza a la gestora. Solamente con los años terminará de despejar cualquier tipo de duda. Pero, digamos, ¿cuáles son, a juicio de Jaime Durán, que es el gerente de la gestora, las dudas recurrentes? Es decir, ¿a qué le tiene más miedo la gente? Existe incluso una tendencia permanente, sobre todo de algunos medios de comunicación privados, 100% privados, que dicen, el Estado es muy malo administrado, es mejor la empresa privada siempre. Esa quizás sea una de las cosas con las que más haya que lidiar, me imagino. Sí, o sea, en realidad ha habido un conjunto de temas que se han ido posicionando. Lo que nosotros siempre hemos tratado de hablar es con la verdad, ¿no es cierto? Y la verdad basada en lo que dice la ley, en lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, un tema muy recurrente ha sido el tema de la seguridad de los aportes, ¿no? O sea, nos preguntan, ¿qué tan seguro es que ustedes administren? Bueno, nosotros les hemos dicho, más allá de todos los cinco candados que están en la norma, que los hemos ido explicando a detalle, el patrimonio autónomo, la fiscalización de la APS, la vigencia de la cuenta personal previsional, el hecho de que tenemos que publicar todos nuestros estados financieros auditados, en fin, el control social al cual estamos sujetos, nosotros les hemos invitado a ver lo que es en la práctica, ¿no? Y en la práctica, lo que les hemos mostrado, la información respecto al número de asegurados es totalmente transparente y eso lo estamos publicando semana a semana. También la información respecto al valor, cuota y al rendimiento que está publicado en nuestra página web. Hemos ido publicando también cuál es la cantidad de los fondos que estamos manejando. También hemos ido publicando los estados de ahorro previsional de cada uno de los aportantes. Entonces, ¿qué es lo que ha notado desde mi punto de vista la gente? Lo que ha notado es que hay una consecuencia entre lo que nosotros estamos diciendo y lo que estamos haciendo. Por darte una idea, si tú recuerdas en la última entrevista, yo les decía, una de las promesas de la gestora es que la rentabilidad promedio va a ser superior al 4%, ¿no es cierto? Hemos cumplido. Es decir, estamos teniendo una rentabilidad promedio superior al 4,51%. Entonces, yo creo que la confianza se construye precisamente desde la práctica. Nosotros les hemos ofrecido una institución técnica, una institución solvente y poco a poco la gente se está dando cuenta de que eso está haciendo el Estado, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que a medida que vayamos avanzando, esa confianza se va a ir consolidando porque vamos a ir amostrando de nuevo en la práctica. No solo para dar, digamos, un adelanto, ¿no es cierto? Cuando los jubilados vean en sus boletas de junio, que precisamente hemos reducido a la comisión, porque en el fondo quiere decir que nosotros somos más económicos, somos menos costosos, ¿no? Le costamos menos a la gente. Y en ese sentido, la gente va a observar que aquello que estamos diciendo se está cumpliendo y, por supuesto, eso beneficia a la población. De acuerdo. Algunas cositas que de pronto le inquietan a la gente, ¿no? Es decir, como va a ser del Estado, ahora va a ser más burocrático, ¿no? Antes ibas a la FP y el trámite era rápido, sencillo, teóricamente, y de pronto ahora se va a trancar. Va a ser más difícil, más tortuoso poder sacar. La FP te pagaba puntual, el Estado no sé si te va a pagar puntual, pero se van a demorar, ya no te van a pagar el día, etc. Desconfianzas naturales, digamos, de un cambio de este tipo. Los procedimientos, los plazos, los requisitos, todo eso. ¿Ha cambiado o no ha cambiado los beneficios, la cuota mortuoria, el tema de vinculado al seguro por accidentes que te impiden volver a trabajar? En fin, todo ese paquete que te ofrecía la FP. ¿Es lo mismo que te va a ofrecer la gestora? ¿Los plazos son los mismos? Bueno, en términos normativos, nosotros vamos a estar sujetos a las mismas reglas, ¿no es cierto? Ahí, evidentemente, no hay un cambio mayor. Pero sí lo que está cambiando, y estamos invirtiendo fuertemente en eso, es en tema de acortar los plazos. Ahora, ¿por qué estamos logrando eso? Porque estamos utilizando bastante la electrónica y el internet, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, les decía, el tema de nuestra oficina virtual ya está haciendo que la gente no necesite hacer sus trámites yendo al banco, yendo a la propia gestora. Entonces, eso nos permite acortar los plazos. Pero, además, nosotros nos hemos puesto objetivos importantes, ¿no? Por dar una idea, ¿no? Dado el despliegue que tenemos de nuestras oficinas, porque también estamos pagando la renta de dignidad, estamos logrando algo que, desde mi punto de vista, es muy interesante, ¿no? Es que es eliminar las filas. Es decir, que la gente destiene el menor tiempo posible haciendo sus trámites con nosotros. Entonces, ¿y por qué lo estamos haciendo? Uno, por el uso de la electrónica, y dos, también porque nuestro personal está desplegado en todo el país, de tal manera que la gente sienta que estamos atendiendo bien. Y en cuanto a los pagos, nosotros lo vamos a hacer muy puntuales. Queremos desburocratizar. Es decir, yo comprendo, entiendo también que a veces hay la imagen de que el Estado no atiende rápido. No, nosotros queremos que la gestora muestre precisamente todo lo contrario. Que sea ágil en su atención, ágil en sus pagos, ágil en su procedimiento. De tal manera que la gente sienta lo que es una empresa estatal eficiente. No solo en términos de resultados financieros, utilidades positivas, indicadores financieros positivos, sino que la gente sienta que la gestora es cercana y está cumpliendo su función en beneficio de la sociedad. Los beneficios son los mismos. Digamos, los derechos que tienen los, en este caso, los jubilados, los rentistas, son los mismos, ¿no es cierto? Ante el fallecimiento, la posada del derecho a bien, etcétera. Todo eso se mantiene igual. Las reglas son las mismas, dijo Jaime Durán. Está claro. Exactamente. O sea, hay un poco lo que a veces confunde la gente. Dicen, bueno, esto está funcionando, está funcionando, se está pagando la pensión solidaria, etcétera. Y a veces piensan que es porque es privado. No. Yo les digo, el centro donde hay que ver el origen de por qué nuestro sistema integral de pensiones ha tenido estos resultados, hay que encontrarlo en la ley. La ley 065 es la que establece el marco. Solo para lanzarte un dato, ¿no? Fíjate que el sistema, este que tenemos con el antecedente más inmediato, que es la 1732, empieza en 1997. Hasta el 2010 tenía más o menos 30 mil pensionistas. ¿Y por qué no se jubilaba la gente? No se jubilaba porque las pensiones eran muy bajas. Entre el año 2010 y el año 2022 se jubilan más o menos 176 mil personas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema establecido con la ley de pensiones, con la ley 065, ha mostrado resultados positivos que nos están mostrando la potencia precisamente de la ley 065, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer como gestora es dar continuidad a este trabajo ampliando, digamos, nuestra red de atención y haciendo que el trámite sea mucho más beneficioso. Excelente. Bueno, Jaime, no sé si hay alguna otra cosita más que quisieras añadir para redondear esta entrevista. Esas fueron nuestras preguntas. No sé si hay algo que quisieras añadir. Bueno, pedir a la población que continúe confiando. Nosotros lo que tenemos es una administración técnica, es una administración orientada hacia que el asegurado se sienta bien, se sienta tranquilo, sienta que sus pensiones se van a pagar con continuidad, sienta que todos los aportes van a estar seguros porque eso estamos demostrando y vamos a continuar demostrando. Entonces, en ese sentido, pues, yo agradezco la confianza que hasta el momento está demostrando la gente en la gestora. Una preguntita ya prácticamente en el estribo. Dice, una persona de 60 años que estuvo aportando a una FPX, ¿no es cierto? Puede ser previsión o puede ser la otra. ¿Puede cambiarse a la gestora y jubilarse en la gestora? ¿Cómo sería ese tema? Bueno, ahí hay que ser claro, ¿no? Hasta mayo lo que tiene que ocurrir es que tiene que hacer todos sus trámites en las administradoras de fondos de pensiones. A partir de mayo lo que va a ocurrir es que ya van a hacer los trámites con nosotros y se van a poder jubilar con la gestora. Perfecto, o sea, a partir de mayo. Sí. Excelente. Bueno, espero que antes del 15 de mayo podamos reencontrarnos aquí un ratito para seguir charlando, para ver cómo van ya los últimos detalles, afinando todo para que cuando ya llegue la fecha, pues todo arranque y la gente ni se dé cuenta de que ha habido ese cambio de sistema o quizás sí se dé cuenta con mayores beneficios, con menos comisión, etc. Jaime, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza que tienes de venir a explicar esto a la gente que es la que más se preocupa, más inquieta sobre este tema. Así que nada, pues aquí siempre a la orden. Muchas gracias, gracias y buenas noches. Muy amable. Jaime Durán, que es el gerente general de la gestora pública de seguridad social de largo plazo, estuvo compartiendo con nosotros estos minutos.